La Biblioplaya de Sanlúcar cerró ayer su decimoséptima temporada llevando cultura y ocio a la sanluqueña Playa de la Calzada. El acto de clausura tuvo lugar ayer con la presencia de la delegada de playas, Rocío Sumariva, quien agradeció a los colectivos colaboradores su incesable labor por llevar la cultura a las playas sanluqueñas. Desde el Ayuntamiento de Sanlúcar, pues llevamos ya muchos años colaborando también, porque aquí esto es una ayuda de todos, una colaboración de todos, instalándole lo que es la biblioplaya, el servicio de Chamaquí, en fin, todo eso que vamos a seguir colaborando porque, por supuesto, la lectura es importante, porque eso nos cultiviza y eso además también nos ayuda a resolver el día a día todas las cuestiones que nos van surgiendo a través también de los libros, así que nada, yo seguir animando a que la gente participe en la lectura y espero que los más pequeños se animen también el año que viene y vayamos viendo también algunos libros durante el verano. El presidente de la Asociación de Amigos del Libro y las Bibliotecas, Luis de Guilaz, José Santiago Miranda, recordó el gran equipo que compone la biblioplaya. Los recursos humanos, he estado hablando de ellos, que trabajan y trabajan lo mejor que pueden y lo mejor que saben hacer lo que todos conocen que lo hacen muy bien, atendiendo al público infantil y adulto. Luego, otro factor humano es el grupo de animaciones anticapachos que siempre está dispuesto a hacer con los chicos pues algo y además, para los mayores también, por lo que tengo entendido, algo que les resulte diferente, atrayente, divertido y lo hacen también con la calidad que ustedes conocemos. Todo esto, repito, no sería posible si no contáramos con una financiación, con una colaboración económica. La colaboración económica para la biblioplaya la aporta también a Beatriz de Orléans, nuestra presidenta de honor, presidenta de honor de la Asociación de Amigos del Libro y la Biblioteca, Luis de Aguila. Por su parte, Beatriz de Orléans, una de las principales abanderadas de este proyecto, hizo entrega de los premios a los chicos y chicas que han participado en los distintos concursos durante este mes. El colectivo Ampicapacho puso el broche con animación y un cuentacuentos. La biblioplaya, como una extensión de la Biblioteca Municipal, presenta a los usuarios una amplia oferta de libros, periódicos y revistas y mantiene actividades para los más pequeños. La biblioplaya de Sanlúcar es la tercera de este tipo que se creó en nuestro país y en ella se pueden disfrutar de muchas de las posibilidades que ofrece la Biblioteca Municipal, como el préstamo de libros o la lectura de prensa diaria y revistas, entre otras.